¡Vamos a chatear compadre! ¡Dice! Otros besos quisieron alejarme de ti Otros besos creyeron que olvidaba de ti Mi vida no hubo existen tan lejos de ti Mis días trancurren tristes quisiera morir sin tu amor ¡Elizabeth! Sin tu amor ¡Vuelve a mi lado! ¡Te lo pido! ¡Vuelve pronto! ¡Por favor! ¡Elizabeth! ¡Vuelve a mi lado! ¡Te lo pido! ¡Vuelve pronto! ¡Por favor! ¡Elizabeth! ¡Lo viene! Por culpa de los amigos Lo de hecho ya se acabó noches recuerdos bonitos de lo que a mí me quedó Yo recuerdo sus palabras cuando ella me decía Que por lo mucho que me amaba, de mí no se olvidaría Yo recuerdo sus palabras cuando ella me decía Que por lo mucho que me amaba, de mí no se olvidaría Y ahora mi negra se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella yo me estoy volviendo loco Y ahora mi negra se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella yo me estoy volviendo loco Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu hija El hombre que soñabas en el tejer Desde que todavía eres tija Aquel que has sabido esperar Con tu cara de inocente Creyendo disimulando Lo que te dice la gente Logrando disimulando Lo que te dice la gente Soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, amor Es que no le haces caso, amor Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que te dice la gente Me entreguen sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Oiga que guachata me compadre Prohíbeme besarte Y lo haré Prohíbeme tu nombre Aquí en mi boca Prohíbeme las cosas Que tú me dices Ayendo así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pidas Contar de tu placer Que una vez más Pero antes que te escapes De mi vida Que mis recuerdos Que te ganarán Cuando se apaga la luz Y la veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo Siento que el mundo se acaba Algo me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi mente Una bachata Para la familia Colón Yo no trato Yo no robo No soy malo Y sobre todo Yo no soy el delincuente Que te cuenta Yo no soy tan educado Porque a este tipo Al cuadrado Pero aún Si te traigo Esa propuesta No te lleves De abadero La verdad Que con el corazón Te quiero Sin dialecto De finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura Mi locura A veces hay que hacer Una excepción Yo soy el que te gusta Y tú lo sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres Aunque no tenga modales A veces hay que Dejarse llevar De lo que el corazón Te va diciendo Asoma tu carita Y no no sigas Amor Evitándolo perfecto Estaba chato Para la gente De San Francisco De Macorín Aún siéntate Allí Y de frente Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo Que Quería decírtelo No convivir Inútil resulto Tengo sin alegría Sin una lágrima Sin una lágrima No hay nada para agregar Y para mí Y para mí De fin y de siempre De fin y de siempre Más Te mostraré Lo que sabes Yo sé No se me olvida No hay nada para que no No hay nada para que no ¡Gracias!